Presidente Correa, una pregunta. Presidente Correa, usted sabía que desde el 96 hasta acá ha habido 17 secuestrados ecuatorianos en Colombia. Una preguntita, señor. Gracias. Presidente, presidente, tenemos ese dato. Se no me va a dar declaraciones. No sea malcriada, déjeme pasar, por favor. Hágalo un lego, señor Don Reina. La mataría. Perdón, Reina. Tenemos un dato de país libre. Señorita, no sea bajadera. Hágas un lado. Desde el 96. Lleva a esta señorita a un lado. Perdón, perdón. Eso me pasa. Señorita, ¿qué pasa? ¿Por qué cuna, pues? No, 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 no.